Bueno, Brian, creo que es bien complicado el hecho a veces de que hagamos bien y no miremos a quién, que como personas que andamos por el mundo, por la vida, vengamos y digamos, ah, mire una piedra en medio de la calle, la voy a quitar y la voy a levantar, no, solo rodeamos la piedra. Entonces hay que autonalizarnos, hay que preguntarnos diario, estoy haciendo bien, realmente le sirvo al mundo. Hoy hablamos de esto acá en Café Caliente, justo en nuestro tema principal, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La madre Teresa de Calcuta y tenemos pregunta en pantalla, ¿conoce usted personas que no sirven para nada? O sea, ay, 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 ¿conoce usted personas que no sirven para nada? Eso es lo que vamos a preguntarle a usted que está ahí en casa, el 3182-3948, puede enviar su comentario o lo puede hacer también a través de nuestro Facebook, recuerde que nos está viendo completamente en vivo. ¿Conoce usted gente que no sirve para nada? De esto hablamos hoy aquí en Café Caliente, así que le invitamos a que mande sus mensajes de texto o también a que pueda llamar en el momento en el que estemos discutiendo este tema tan interesante donde vamos a hablar a favor de aquellas personas que sí se preocupan todos los días por hacer el bien sin importarle a quién. Miremos esta información para que pueda usted tener chance de enviar sus mensajes de texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!